Baúl de los recuerdos Murió mi compañera idolatrada La mujer que jamás olvidaré Y que llevo en el alma reflejada Como tiene en su seno la alborada La estrella del callado amanecer La noche callada y misteriosa Sus recuerdos minutos al corazón Su dulcísimo beso que rebose Mis labios temblando de...